Selena Gomez es captada emocionada enviándole mensajes a Chico Misterioso justo antes de revelar su romance con Benny Blanco. Así como lo escuchas, mucho antes de que Selena Gomez sorprendiera al mundo revelando su relación con el productor de música Benny Blanco, ella ya nos había dado algunos indicios de que estaba en una relación. Como sus fans pudieron ser testigos precisamente durante el último episodio de su serie especial de Food Network, Selena Plus Chef, Home for the Holidays. Esto sucedió durante el episodio en el que ella preparaba pudín de malva con el chef profesional Eric Algepom. Aquí Selena bromea sobreponer el cronómetro y ver si algún chico lindo le envía mensaje de texto, y aunque ella aseguró que nadie le había escrito, el micrófono que traía captó el momento en el que su teléfono enviaba un mensaje demostrando que estaba mintiendo. Al respecto, su copresentadora y mejor amiga Raquel Stevens, que estaba en ese momento en el set, dijo, Selena, ¿a quién le estás enviando mensajes de texto? A lo que Selena, al verse descubierta, tan solo se sonrojó y sonrió diciendo, mira, es complicado, razonando antes de confirmar que tenía una cita próxima esa misma noche. Obviamente Raquel, así como todos nosotros, quisimos saber con quién estaba involucrada esta talentosísima y guapísima mujer. Sin embargo, al menos durante la grabación, Selena dijo que se lo guardaría para sí misma. Tal vez Raquel también estaba mintiendo y sabía de quién se trataba, o quizás Selena se lo contaría más tarde. Curiosamente, este intercambio se llevó a cabo precisamente tan solo dos semanas antes de que Selena confirmara que estaba saliendo con el productor musical, amigo de su exnovio Justin Bieber e incluso colaborador de ella misma, el señor Benny Blanco. Ahora este corto se ha viralizado y los fans tan solo pueden pensar en todas las veces en que Selena fue atrapada con su pareja y nadie se dio cuenta. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!